INVI, la escuela de inglés para todos, presenta Nos marcaron ahorita los papás y por el calor que están haciendo, que no los iban a mandar Así que, pues vamos a tener que, vamos a tener que cancelar la fiesta yo creo Hola chicos de nuestro canal y nosotros somos Los Molina Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, el saludo de hoy es para Miren, este comentario fue el que ganó y te mandamos un saludo Pero, pero, cuando tengas un usuario raro, con nombre raro, pon tu nombre en el comentario Para poder saludarte y que también tengas toda la posibilidad Así es, si no como te vamos a saludar ¿Verdad que si Amanda? Pero igual, Amanda, mándale un saludo Ni Amanda pudo pronunciarlo No puedo, Marta Pero bueno, entonces, te mandamos un saludo, un abrazo y un beso en la frente Beso en la frente El video de hoy Va a ser un video un tanto difícil de hacer Porque, miren, ahorita, Juancho, Juancho Gamer Se acaba de levantar esto el pijama No, hombre, todos estamos en pijama bien feo Juancho Gamer se nos acaba de levantar y está bien emocionado porque tiene ahorita la piñata Juan, Juan está arriba Oye, a ver, ¿qué pasó? Es que Juan está arriba porque ya está castigado No te lo juras No, está arriba porque se está bañando para prepararse para su fiesta Lo que no sabe Está piendo desodorante, perfume Mucho, porque ya la pesta, ya la pesta ya en feo la ardilla Se puso dos geles y cinco perfumes Qué bárbaro No, pero el video de hoy es algo que no se sabe como Nani Yo somos unos padres muy amorosos Y amamos que nuestros hijos tengan una estabilidad emocional óptima Hemos decidido hacerle una broma A Juan para decirle que su fiesta se canceló Yo digo que le digamos como que, ay, no hay luz en el salón de fiesta Ya sé lo que voy a hacer, la tengo preparada desde hace tiempo más Sí, mi amor Y van a la mágica Lo que le voy a decir es que todos los invitados nos cancelaron Que nadie va a ir Ya cuando esté todo vestidillo, todo ya listo para la fiesta No, hijo, todos nos dijeron que no van a ir Y pues bueno, se tuvo que cancelar A ver cómo reacciona Y ya que baje, lo que él no sabe Es que todos sus amigos van a venir aquí A la casa para irnos todos juntos Entonces, ya que cuando baje, que los vea Y a ver si se alegra o algo Ojalá y no traiga lagrimitas en sus ojos Porque luego la verdad va a ser un momento muy cruel Chicos Pero nada, le estamos forjando el carácter ¿Verdad que sí? Chicos, es que yo sé a lo que ponemos a abrir los ojos Y luego, y luego que no estamos en el calor O sea, aquí estamos en la casa pero con sus amigos Oye, Ivana, eres muy bromista Tú tienes todas las bromas Me parece perfecto Entonces, esa es la broma que le vamos a realizar Y vamos a ver cómo reacciona Juanchito Ya que esté, imagínenselo, imagínenselo Ya que esté todo vestidillo de Messi Ya va a tener hasta los tachones puestos Su calzoncito de Messi, todo de Messi Y ahí disculparán el outfit que nos andamos cargando ahorita Pero miren, Nani Y es mi alarma que me voy a bañar Le acaba de sonar la alarma Entonces, así como acaba de sonar el outfit Pues es momento de activar la broma Todavía faltan tres horas para que sea la fiesta de Panchín Falta bastante tiempo Pero él ya está listo Se levantó bien temprano Se metió a bañar Se arregló Y ahorita no me lo van a creer Pero se los juro Ya está sentado, cambiado Esperando a que ya sea la hora para irse a su fiesta Está bien emocionado Entonces, en esta primera parte Lo que vamos a hacer es nada más Clavarle la semillita de la duda Empezar a platicar con él Para ver cómo se siente Y decirle Hijo, ¿y qué pasaría si no va nadie? Para ver Y luego ya me voy a ir a cambiar Y le vamos ahora sí a tirar la bomba Vamos a ver qué está haciendo ¡Se me pangín! ¡Se me pangín! A ver, párate ¿Qué irá? ¿Ya estás listo, Pancholo? Sí, sí Estás bien hermoso Andas como el Mesías Andas como el Mesías A ver, ¿cómo festeja Messi? Así ¡Sí! ¡Sí! ¡No creo! Oye, ven, necesito platicar contigo Ven, necesito platicar contigo Vamos aquí A ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué estabas viendo? Unos chor No, están así Es QBD Vente, necesito platicar contigo ¿Ahora qué pasó? Oye, a ver, platícame ¿A qué horas te levantaste? A las cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Estoy como seis horas despierto despertándonos a tres Oye, ¿estás emocionado porque va a ser tu fiesta? Claro que es ¡Claro que es! ¿Invitaste muchos amigos? Claro Bueno, ahorita, hijo Yo ya me voy a cambiar Porque todavía falta tiempo Pero ya me voy a cambiar Está bien Para prepararnos a la fiesta Oye, imagínate Que nadie fuera a la fiesta Pues, qué raro que nadie fuera ¿A cuántos amigos invitaste? Como unos 12, 13 ¿Como 13 amigos? Sí Llévate la calmada ¿Sí sabías? No creo que pase No creo que pase Pero sí sabías que si no Que si todo el mundo cancela Se cancela la fiesta, ¿verdad? Sería muy raro que cancelen ahorita El día de la fiesta Yo también creo que sería muy raro Pero pues bueno Déjame, voy a cambiar, Panchín Oye, ¿y qué es la parte de la fiesta que más esperas? Jugar en un bocho Un juego de carro No, no, es un bocho Es un mini cooper Un mini cooper Un ultra cooper Un ultra cooper Son bien peligrosos, Panchín ¿Verdad? Oye, ¿pero qué es lo que más te emociona entonces de la fiesta? ¿De la piñata? De la piñata no Porque ya no va a agarrar dulces Ah, sí Si va a otra fiesta, me los llevaría todos Si vas a agarrar Ah, no, porque ahora es tu fiesta Tienes que dejarles a los niños Cuando Es que cuando son nuestras fiestas, Panchín Tienes que dejar que los demás se agarren Cuando Pero cuando estamos en otras fiestas Ahí sí, dale con todo Agarra todos los dulces que puedas Ah, bueno Oye, ¿y qué es esa tarjeta que traes ahí en la mano? Es mi tarjetita La que la sacó el FIFA Y dicen que esta es la más imposible conseguir Le gana a Messi Oh, no está al revés Soy yo, papu Es el Juancho Gamer 98 pack, 99 short O sea, de tiro Subo el ardo O el 99 en el 100 Andas con todo El pase 98 Muy bien ¿Qué era dri? Dribble Dribble, ¿qué es eso? Que te burlas de las demás personas Vaya, que haces Es, eh, espirales Ah, no, aquí se confundieron Aquí todo es 100 Pero es que el 99 es el máximo No existe el 100, Panchín Oye, entonces ya estás muy emocionado Claro que ya Oye, ya traes hasta boxer de Messi, ¿verdad? Pero pues sí, no sé que sea Ronaldo Sí Bueno, déjame, voy a cambiar, Panchín Y ahorita a tu mamá le van a confirmar todos los niños Ok Y pues a ver cómo nos va ¿Sale? Ok, bye Órale Una hora después Bueno, pues ya estamos listos Ahorita Juan ya está arriba No ha visto que nadie ha llegado Ya llegaron sus friends Mírenlos No hagan ruido, no hagan ruido Le vamos a... Mande, mi amor Ven ¿Están listos para hacerle una broma a Juan? Oye, no te preocupes Ahorita no saques el moco en la cámara Recuerda que hay que mantener la reputación Chicos, ustedes que en silencio Le vamos a decir Le estamos haciendo una broma a Juan De que su fiesta se va a cancelar Entonces, ahorita que baje Ustedes van a grabar ahí Que a ver cómo reacciona ¿Ok? Entonces nada más no hagan ruido No hagan ruido Nada No respiren No se muevan A ver, ¿quién trae el bote? Ese niño trae el bote Ese niño trae el bote No hagan ruido No hagan ruido Primero que le dicen Y haz de cuenta que le dijimos Haz ruido Muy bien Entonces vamos a ver Cómo reacciona Juan Ahí vamos para allá ¿Qué onda? Oye Oye Tengo algo que platicar contigo Te tengo una mala noticia ¿Ahora qué pasó? Mira Ya te fijaste que todos andamos cambiados Ajá Ya tu mamá abajo ya está cambiada Pues tú ya Desde la mañana estás cambiado Nos marcaron ahorita los papás Y por el calor que está haciendo ahorita aquí en Monterrey Decidieron que no los iban a mandar Entonces primero ¿Cuáles? Primero nos cancelaron uno Y luego dos Y al final terminaron cancelando Cancelando todos Así que Así que Pues vamos a tener que Vamos a tener que cancelar la La fiesta yo creo hijo También Pero se me hace muy raro Porque me hace miedo a día Me hace miedo a día Ya faltan cinco minutos para irnos Supone que ya nos teníamos que ir ¿A dónde? Pero pues a la fiesta Pero nosotros no más No van a los familiares No tampoco los familiares Ya por el calor los familiares también nos cancelaron Así que Pues ni modo hijo No puedo hacer el peor día Pobre cosita fea Ahorita como quiera te compro un pastelito hijo Y lo partimos aquí O sea ahorita fui Y lo compré Y ya está abajo el pastelito Para No No llores Te dije que nada más hay que ponerse triste Pero ni modo Ya va a haber otros momentos para la fiesta Y todo va a estar súper genial Vas a ver Entonces ahorita fui Y te compramos un pastelito Tu mamá y yo Para Para festejarte aquí con tus hermanas Entonces Vamos Vamos para abajo para partirlo ¿Te parece bien? Ven Te quiero mucho Panchín Igual ahorita me Igual ahorita me visto como Como Messi Para andar igual Ok Bueno vamos Vamos para abajo Andale Espera métete grito ya que está el pastel Ok Bueno Ok Gritan sorpresa Gritan sorpresa Ya está aquí el pastel Juan Es una broma Era una broma Era una broma Hombre Ven Ven Y así le iban a salir las lágrimas De Panchín Oye No Era una broma Nada más Pero ya estamos listos para tu fiesta ¿Ya están listos también? ¿Sí van a ir familiares? ¿Eh? ¿Sí van a ir familiares? Van a ir tus familiares Tus amigos Que ya están aquí Ya están Ellos gritan sorpresa Bien fuerte Y bien coordinados Todos De volada Le sale No Está bien tremendo A la primera le sale Y ya le cambió la cara Y era Oye ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con esa Con la broma? ¿Te gustó? ¿Quieres que te hagamos una broma También para tu cumpleaños? Ay no Qué bonita broma Broma que se merecía estar En este video De los molinos Oigan Pues bueno Entonces ahorita Ya nos vamos a ir a la fiesta Oigan Entonces suscríbanse A este canal Para que les aparezca Una notificación Activen la campanita Que diga Fiesta del Juancho Parte 1 Entonces para que no se la vayan a perder Porque va a estar muy padre Adiós